... Un grupo de jóvenes originarios del municipio de Ciudad Delgado que demuestran su talento a través del baile. Un grupo de danza moderna urbana que pues estamos prácticamente todos felices pues por estar en lo que a nosotros nos gusta hacer. Muchos jóvenes, verdad, dejan de estar en malos pasos, llámese pandillas, drogas, por estar aquí. Pues yo creo que es un espacio del cual ellos lo aprovechan para un bien, no para un mal. Son proyectos que gracias a Dios la alcaldía los está apoyando, gracias al coreógrafo también, porque se toma el tiempo, verdad. Y a la alcaldía por darnos la oportunidad de venir a bailar aquí. La verdad que todos somos jóvenes, muchos estudiamos, muchos trabajamos. Y ese es como un sano esparcimiento, verdad. Ya tuvimos la oportunidad de estar en varios eventos, en el evento que hubo hace poco aquí de parte de la alcaldía. Ganamos primer lugar, gracias a Dios. Y tenemos proyectos a futuro. Este es un espacio donde los integrantes de diferentes grupos coreográficos se sienten muy seguros. Sentir que ellos son parte de este gran trabajo que se está implementando. Con estos jóvenes lo que estamos tratando es aperturarles un espacio que sea seguro, un espacio que esté lleno en el que ellos puedan tener esas oportunidades de poder crecer, de poder desenvolverse. Y la apertura pues es grande, es fuerte porque le estamos apostando a la juventud. Con imágenes de Francisco Castillo, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.